... pensando en la traducción más original al hebreo. Ustedes se han dado cuenta de que las hermosas palabras no son siempre verdaderas. Y las verdaderas palabras no son siempre agradables, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y han notado especialmente en esta campaña política que cuando un candidato dice palabras bien fuertes, inmediatamente sus seguidores salen y empiezan a suavizar la palabra o a tratar de explicar la palabra del candidato. ¿Han notado eso también? Entonces cuando estaba preparando para la homilía y leí las palabras originales o cerca al original, cuando dice Jesús que odien a su padre, a su madre, a su familia o a su vida, le dije Señor ahora me pones en una situación similar en la cual tengo que explicar o tengo que suavizar lo que tú dices. Entonces quiero hacer tres puntos. Explicar la palabra de Jesús desde un punto lingüístico, de un punto profético y las consecuencias de seguir la palabra, el mensaje fuerte de Jesús. Desde el punto lingüístico, pero antes de que todo, ustedes asegúrense de que Jesús nos ama y cualquier cosa que nos dice, lo dice para el bien de nosotros. Y el mejor bien que nosotros podemos tener es de vivir eternamente con Él. Así que estemos seguros de eso. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, en la palabra, en el lenguaje araméico que es el que Jesús hablaba, no existe la palabra preferir. Entonces, en vez de usar la palabra preferir, lo único que, lo más cerca que ellos tienen es amar. Les voy a dar un ejemplo. Si en español, por ejemplo, queremos decir, yo prefiero a los perros que a los gatos, en araméico se diría, yo amo a los perros y odio a los gatos, ¿me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, desde ese contexto, Jesús decía, pues, el que no me prefiere a mí, el que prefiere más a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, o a su vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿estamos ahí? También hay otro aspecto profético en las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús vienen a cumplir las profecías de Miqueas y de Esdra. Miqueas y Esdra decían de que cuando el Mesías venga, cuando el Mesías venga, no se va a poder confiar ni en los amigos y los enemigos van a estar dentro de nuestra propia casa. Y miren, el Mesías vino, el Mesías Jesús vino y viene a nosotros todos los días. Cuando nosotros lo aceptamos a Jesús, el Mesías, el reino de Dios, viene en nuestras vidas, en nuestra alma. Y cuando eso pasa, nosotros somos transformados. En todas las acciones que hacemos, acciones de amor, de caridad, hay siempre una luz, una luz muy bonita, muy hermosa. Pero esa misma luz que es hermosa por el amor y por la caridad, es la misma luz que aborrece a las personas que no aman a Cristo. Aborrece a las personas que no creen en Dios. Y esas personas empiezan a criticarnos. Empiezan a decirnos, ¡ay, qué bueno eres! ¡Ay, eres un tonto! ¿Cómo puedes hacer esas cosas de caridad? Nadie lo hace. Y las personas empiezan no solo a criticarnos, sino empiezan inclusive a insultarnos, a perseguirnos. Y en escalas más grandes, hasta enjuiciarnos, a ponernos en la cárcel o hasta matarnos. Y eso ha pasado con varias instituciones católicas, cristianas, que han sido enjuiciadas por el gobierno. Entonces, tratan de acallar, tratan de silenciar el reino de Dios activo en nuestras vidas. Entonces, así es que se está realizando la profecía de Miqueas y de Esdra. Entonces, nos pone, y algunos de estos enemigos, no son enemigos extraños, son enemigos inclusive dentro de nuestras casas. Seguramente que ustedes se han reunido con la familia, y hay unos familiares que están en totalmente desacuerdo con todas las cosas que ustedes profesan, con las cosas que ustedes practican, especialmente en este tiempo de elecciones y de política. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Así es. Entonces, nos ponemos en una situación en la que tenemos que decidir, o lo sigo a Jesús y sus enseñanzas, o lo sigo a las enseñanzas y a las creencias de las personas que ni aman a Jesús, ni creen en Jesús, ni creen en Dios. Y Jesús dice, escojanme a mí, amanme a mí, más que a cualquier otra cosa. Entonces, si hacemos eso, diríamos, pero ¿por qué Jesús es tan egoísta, no? Que quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Yo quiero a mi hija, a mi esposo. No, ¿por qué creerlo a Jesús? Porque es lo mejor que nos puede pasar. Amarlo a Jesús sobre todas las cosas es lo mejor que nos puede pasar. Y les voy a ilustrar con este ejemplo. Yo les voy a decir a ustedes lo mismo que yo le digo a mi esposa. Yo digo que yo los amo, pero amo a Jesús más que a ustedes. Así también le digo a mi esposa, yo te amo, pero lo amo a Jesús más que te amo a ti. Y miren, esto es lo que pasa. Jesús me dice, si es que tú me amas, pues ámalos a ellos así como yo los amo. Como consecuencia yo me tengo que esforzar para honrar ese amor a Jesús, me esfuerzo a amarlos a ustedes como Jesús los ama. Y por supuesto yo no voy a poder amarlos con el amor infinito de Jesús. Pero porque hago ese esfuerzo de amarlos como Jesús los ama, ustedes van a ser amados más de lo que yo les amaría por mi propia cuenta. ¿Me entienden? Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Qué bonito sería el día en que así todos los amemos. Ese sería el día en que el reino de Dios está totalmente inundado en esta tierra. La otra pregunta y la última pregunta que les quiero hacer es, ¿y cómo se puede amar a los que nos persiguen, a los que nos insultan, a los que no nos aman? ¿Cómo podemos amar? Jesús también los ama a ellos. Pues lo debemos de amar con un amor agape. El amor agape es hacer lo que es correcto con esas personas. Inclusive, aunque no queramos hacerlo. Por ejemplo, cuando somos insultados, no debemos de insultarlos. Cuando nos hacen un mal, no debemos pagar el mal con mal, sino pagar el mal con bien. Es así como se ama a los que nos persiguen, a los enemigos. Y ahora que estamos entrando en esta época de las elecciones, pues gracias a Dios que vivimos en un país democrático, en la cual el voto cuenta. Y los obispos de los Estados Unidos han puesto un documento que se llama Enseñanzas para los Ciudadanos de Fe. Ya es un documento largo, pero cuando vayan y lo vean en la internet, enfóquense en los párrafos de 34 al 37. Y dice unas cosas así muy sabias, muy bonitas. Les voy a abreviar algunas cosas que dicen. Dice que nosotros no podemos votar por candidatos que están opuestos a la vida. Por candidatos que favorecen el aborto. No podemos votar por candidatos que están a favor de la eutanasia. Eso es de matar a los viejitos porque ya los viejitos son mucha carga. Tampoco se puede votar por los candidatos que están a favor de la redefinición del matrimonio como nosotros y como Dios lo ha fundado. No podemos votar por candidatos que están a favor del racismo y de la violencia. Y si a pesar de todo eso todavía no está claro, los obispos de Estados Unidos nos dicen que debemos de preferir a los candidatos que tienen la más posibilidad de influenciar las leyes en favor de los valores de la Iglesia Católica. Eso también es parte del amor. Eso también es escoger a Jesús para que se establezca aquí en esta tierra el reino de Dios. Y entonces, la más hermosa palabra. ¿Cuál es la más hermosa palabra que podemos escuchar? La más hermosa palabra es la palabra que se hizo carne. Es Jesús. Y que Jesús acá hoy día en la Eucaristía nos dé las fuerzas para preferirlo a Él, para amarlo a Él sobre todas las cosas. Y así poder llegar a vivir con Él eternamente en los cielos. Amén. Amén.